Con alivio puedo decir que estas son mis últimas horas en esta infame urbe. Este lugar de mentira, de relaciones de mentira, de gente artificial y sistémica. De relaciones, como digo, líquidas y asustadizas. Se ha terminado, se ha terminado. ¿Veis esta jodida cárcel para crías humanas? Durante años he tenido que escuchar tres sirenas a lo largo del día. Una a las nueve y media, otra a las dos y media y la última a las cuatro y media. Quizá fuera a las cinco, ya no recuerdo. ¿Queréis saber cómo sonaba? Bueno, la sirena de este colegio es una sirena antiaérea. Os aseguro que puede acabar con la paciencia de cualquiera. Díase que estamos en el Londres de 1941, bombardeados por la luz Baffe. Pues no, estamos en Madrid. Sí, años 90, años 2000 y años 80. Tres décadas aquí, perdiendo el tiempo. En una ciudad que, como digo, no me ha aportado apenas nada bueno. Solo disgustos. Así que lo siento por todos aquellos que tengáis que quedaros aquí. De verdad que lo siento. Bueno, 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 bueno. Me preguntabais acerca de mi corcel, ¿verdad? Pues aquí lo tenéis. Eh, muchachos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, 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 bueno Gracias.